Los empresarios santandereanos tienen empuje, creatividad, berraquera y mucha pasión. Y en la Cámara de Comercio de Bucaramanga les damos el impulso que necesitan para llegar a nuevos clientes. Impulso Empresarial, la voz de los empresarios santandereanos. Hola amigos, bienvenidos al programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hoy los saludo desde Navifex, el evento navideño más grande del área metropolitana de Bucaramanga, que se realiza aquí en Semfer. Bienvenidos. Y recuerden aquí en Navifex de 6 de la tarde a 11 de la noche y estamos en este stand donde están todos los empresarios y todos los artesanos aquí por parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Estamos acá con Tania. Hola Tania, ¿cómo me le va? ¿Cómo te ha ido? Un gusto saludarte, muy bien, gracias. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, aquí en Navifex. ¿Qué trae Tania para Navifex, para toda la gente que nos está viendo hasta ahora? Bueno, nosotros somos Tana Publicidad, somos un emprendimiento de Bucaramanga, apoyando también a los empresarios de Santander. Con Cámara de Comercio, pues estamos aquí ubicados presentando todo lo que hacemos en Tana, que son artículos publicitarios, todo lo que es material litográfico y papelería y publicidad comercial. Entonces, tenemos desde adhesivos, etiquetas, tarjetas, volantes, los mismos pendones. Y ahorita para Navidad estos detalles en acrílico personalizados que son muy bonitos y pues todo lo que una empresa o empresario requiere para darse a conocer. Oye, lo más importante, Tania, yo veo lapiceros muy bonitos, esto también lo se lo elaboran por un regalo ahora para Navidad, para fin de año, ¿no? Precisamente, nosotros personalizamos todo tipo de detalles, todo promocionales, hacemos MOOCs, lapiceros, grabados en madera, en láser, también en acrílico, a espejo o los avisos que normalmente son lo más llamativo ahorita. También lo hacemos en tarjetas especiales, pues que quieran personalizar como detalle para sus familias. Navifex, ¿no? ¿Hay descuentos especiales en este evento de Navifex? Me imagino que sí hay descuentos. Pero por supuesto, lo que queremos es que nos conozcan, que conozcan la calidad de lo que hacemos como profesional en mercadeo y publicidad y también diseñador gráfico. Lo que busco es personalizar a cada uno para que se sientan satisfechos con todo lo que tienen con Tana Publicidad. Pero, ¿y un teléfono donde se puedan comunicar con Tana Publicidad? Claro que sí, mira, estamos en Instagram como Tana Raya Piso Publicidad, en Facebook también como Tana Publicidad, tenemos nuestra página web también Tana Publicidad. Y en WhatsApp me pueden comunicar al 315-523-2626. Y ese mensaje de Navidad que tiene Tana para toda la gente de Santander, en la ciudad bonita, que se encuentran aquí, que vienen acá a conocer, que quieren venir a Navifex, ¿qué es ese mensaje de Navidad? Bueno, que el show es imperdible. Yo sé que hay muchas cosas por ofrecer en Bucaramanga, porque Bucaramanga es maravilloso, pero en Sempera hay un show que es el show central y de verdad es imperdible. Además, para que conozcan cada uno de los stands que estábamos aquí presentes, para que conozcan también un poco más de lo que hay en su ciudad. Entonces, bienvenidos aquí a mi stand en lo que necesiten, con mucho gusto. Tania, muchas gracias. A ti, gracias, igualmente a todos. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a seguir visitando más stands. Recuerden que estos son los stands de la Cámara Comercio de Bucaramanga. Y ya lo saben, señores, más de 10 millones de bombillos que están iluminando completamente Sempera. Todo esto aquí en Navifex. Y continuamos el recorrido aquí en Navifex, exactamente en Sempera, visitando a todos los stands. Y hoy nos encontramos con Yomara. Yomara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido, Yomara? Muy bien, contenta de estar participando en este gran evento. Bueno, Yomara, hablemos un poquito, ¿qué ofrece aquí en Navifex? Yomara, ¿qué está ofreciendo? Chiriposa, ¿qué ofrece? Bueno, Chiriposa es un emprendimiento que se dedica a elaborar tejidos en crochet, donde nuestra materia prima es el trapillo. ¿El trapillo? El trapillo, sí. Con el trapillo elaboramos lo que son bauchas, tapetes, con una técnica de anudado. Y también elaboramos bolsos. Vamos a mirarlo, miremoslo acá. Vean estos bolsos tan bonitos, ¿no? Muy bonitos estos bolsos. Ellos son totalmente tejidos a mano. A mano. Ajá. Trabajamos el trapillo, nos dedicamos a cortar las tiras bien detalladas para que todo quede bien perfecto. O sea, esto vale. Esto vale porque son manos artesanas, manos artesanas santandereanas y esto lleva a su trabajo. Y ojo, vale, pero aquí por ser Navifex hay un precio especial para que la gente venga y compre, ¿no? Sí, nosotros estamos manejando precios especiales. Este bolso tiene un valor de 35 mil pesos. Sí, buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, aparte también tapetes para el piso, también tenemos ahí. Tenemos tapetes que elaboramos también en crochet, pero eso es con una técnica especial de anudado, el cual usted puede lavar fácilmente en las lavadoras. No tiene necesidad de... Que se le vaya a abaratar, se le va a dañar nada. No, no. Sí, un poquito de cuidado en el momento del lavado. No, no darle todo el ciclo, pero el tapete... Yomara, le tengo el regalo de Navidad. Usted me estaba contando, John, pero yo no sé qué regalo dar. Yo tengo la botella de vino, pero no tengo dónde guardarla. Ahí la tenemos, véala usted para que muestremos eso acá para Conti Botella. Tráigala Conti Botellita eso. Vea. ¿Ese es el regalo de Navidad? Sí, claro. Mira, a la botella de vino le hacemos esta cesta, donde la pueden llevar práctica. Mira. ¡Qué bonito! Bueno, ¿y a qué teléfono se pueden comunicar, Yomara? ¿Dónde se pueden comunicar después de Navifex? ¿Dónde la pueden localizar? Nosotros manejamos redes sociales como es Instagram, Facebook y nos encuentran como Chiriposa Accesorio Nuestro teléfono de contacto de WhatsApp es 320-862-3093 Y ese mensaje de Navidad para toda la gente para que se acerque aquí a Navifes, ¿qué le quieres decir? Los invitamos a que participen de este gran evento donde pueden encontrar variedad Todo lo que ustedes deseen, desde el más chico hasta el más grande Yomara, muchas gracias, feliz Navidad y feliz año Igualmente, hasta luego Ahí estaba Yomara, ya lo saben Y ellos dicen, aquí se encuentra todo, diversión, pasarla delicioso con la familia, parte gastronómica, todo Recuerden que esto es Navifes aquí en Semfer Y recuerden traer el carné, ojo, el carné de vacunación para que puedan ingresar aquí a Navifes, especialmente aquí en Semfer Continuamos visitando más estanes y estamos ahora con María Natalia, ¿no? María Natalia Sí señor ¿Cómo estás? Hola John, muy bien ¿Cómo me le ha ido? Súper bien Bueno, estamos en Navifes y este stand de qué? Yo bebo productos espectaculares, productos deliciosos, naturales ¿En qué estamos? Claro que sí, mire, les quiero mostrar, es una granola artesanal, 100% saludable Nosotros la horneamos dos veces, en su segunda horneada tiene un toque de miel y es un toque de miel porque tiene un sabor saludable Oiga, delicioso, o sea que para la gente que venga aquí a Navifes va a encontrar algo, un producto natural, delicioso para la digestión y, ¿cómo dicen? Artesanal, ¿no? Completamente artesanal, un producto santandereano, muy delicioso para acompañar en las mañanas o en un snack a media mañana Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué otro producto? Aparte, además de tener esto, veo cosas deliciosas, veo maní, veo, oiga, de todo, más que todo, ahí viene todo incluido Te quiero contar que todo está aquí, que tenemos almendra, maní, tenemos nuez del Brasil, avena, semillas que son tan importantes, de calabaza, girasola, jonjolí O sea, todo en un solo frasquito, ahí consigue todo Sí, señora Bueno, María Natalia, ¿y dónde se pueden comunicar, en dónde la pueden localizar? Bueno, mi línea telefónica por WhatsApp es 316-44-92-810, también nos encuentran en Instagram como granola-piso-maná y por Facebook como granola-maná ¿Y ese teléfono para que la gente se comunique contigo? Sí, señor, claro que sí ¿Me lo repitas otra vez? 316-44-92-810 Lo más importante, estamos en temporada navideña y que algo saludable estos productos, ¿no? Total, para que acompañen esos momentos de picar en familia, para las novenas, también la pueden acompañar con las ensaladas, que son muy tradicionales para la cena de Navidad Lo más importante, ese mensaje de Navidad para toda la gente que está aquí en Navifex, aquí en Semfer Bueno, muchas gracias, les quiero también invitar a todos los televidentes para que nos vengan, nos visiten, vengan a Semfer El show de luces está súper lindo y sobre todo nos apoyen, a nosotros los emprendedores santandereanos Vengan acá, que los esperamos con todo cariño Así es María Natalia, muchísimas gracias a ti también Y ya lo saben, ese es el apoyo que les tiene a ustedes la Cámara de Comercio a todos los empresarios Hay que aprovechar todos esos programas que tiene la Cámara de Comercio para que ustedes puedan desarrollarse y puedan crecer Recuerden que estamos en Navifex, aquí en Semfer Y recuerden, más de 50 artistas en Tarima Ya pueden, recuerden eso, familias santandereanas para que vengan acá, disfruten y también pueden traer las mascotas No tienen ningún problema, traer las mascotas y también 50 artistas en escena Estamos con Yesenia, ¿cómo está Yesenia Rincón? Hola John, muy bien ¿Cómo me le ha ido? Gracias a Dios, muy bien, feliz de estar acá Estamos en este stand y ¿qué le ofrecemos a toda la gente que llegue acá? ¿Qué ofrecemos? Claro que sí John, nosotros ofrecemos helados, somos heladería de Boat, 100% natural Tenemos más de 30 sabores de helados, muchísimos, que pueden venir y disfrutar con toda su familia Esos sabores están, me imagino que están de coco, ¿qué sabores tienen ahí? Tenemos coco, que son los tradicionales, coco, salpicón, tenemos queso con bocadillo Pero la diferencia nosotros es que somos innovación en qué, manejamos helados como lentejas, aguacate, auyama, plátano maduro También manejamos otra línea de helados saludables sin azúcar, muy deliciosos para aquellas personas que no pueden comer azúcar, son especiales Oiga Yesenia, le cuento que ahora sí la gente va a venir acá a probar helados de aguacate, de lentejas, oiga, eso es novedoso Y son muy deliciosos, muy, muy, muy deliciosos para que todos los puedan probar Y también tengo otra línea, también manejamos los helados aromáticos, hierbabuena, limonaria, albahaca, menta Todos esos sabores los encuentras aquí, heladería de Boat Oiga, sencillamente la gente tiene que venir acá, viene y venir acá a comerse un helado, a probarlo ¿Y dónde la pueden localizar? ¿En qué redes? ¿O cómo tienen redes y teléfonos? Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram Y nos pueden encontrar como de Boat heladería También manejamos nuestra línea, obviamente, de WhatsApp, donde pueden llamar y comunicarse con nosotros Así de sencillo, así de sencillo Pues este mensaje de Navidad para toda la gente que nos está viendo Los invito cordialmente a que vengan y disfruten con su familia Cancer Fair Donde todos pueden venir y consumir nuestros deliciosos helados, que sé que les encantarán Muchísimas gracias A usted, John, muy amable Vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a seguir disfrutando Y recuerden, también encontramos juegos para los niños, para que los niños juegan y se divierten Para que todos en familia compartan, como siempre en estas Navidades Y ya lo saben, un pesebre en vivo de niños Está la vaquita, está el burrito, están los niños José y María Eso es un espectáculo que no se puede perder la familia santandereana Así que ya saben, vengan, no se me queden en casita Para que disfruten de verdad estas Navidades como se merecen Seguimos en el stand de la Cámara de Comercio de Bucaramanga acá Y estamos con Angie, Angie, ¿cómo estás? Hola Joe, buenas noches, ¿cómo me he leído? Bien, sí señor Bueno Angie, ¿qué podemos ofrecer aquí en estos productos? ¿Qué son estos productos deliciosos? Cuéntame, ¿qué son estos productos? ¿Qué son? Bueno, estos son Lejagin Lejagin es una empresa dedicada a la fabricación de bebidas Estos son jugos naturales Son a base de frutas y hierbas aromáticas Ellos no contienen azúcar, son endulzados con stevia o con panela ¿Y qué clase de jugos encontramos acá? ¿Qué jugos hay? Bueno, está este de moringa La moringa es muy buena para ayudar mucho al sistema inmunológico Está el tamarindo, jamaica, limonada, menta Flor de jamaica, está la moringa, que es muy buena para subir las defensas Está tamarindo, está limonada también, ¿hay de todo? Sí señor, muy ricos, por cierto Bien fríos, deliciosos, aquí, ¿no? Sí señor, aquí en Sanferro los pueden encontrar Bueno, ¿y qué mensaje? ¿Dónde más pueden...? Un teléfono donde se puedan comunicar Bueno, en la página web www.lejajin.com.co Y el número de WhatsApp es... Claro, miremoslo Bueno, 316-3550-373 Ahí se pueden comunicar y pueden pedir todos estos productos Y un precio súper económico, ¿no? Sí señor, muy... Bueno, y ese mensaje en la vida para toda la gente que nos ve ¿Qué quieren decirle a ellos? Ah, bueno, los invito a todos a disfrutar en familia Aquí en Sanferro, claro Y que vengan con toda su familia Muchísimas gracias Bueno, igualmente Ahí está, jugos deliciosos Productos naturales Endulzados con stevia Productos que usted puede consumir aquí en Sanferro Disfrutar y compartir con todos ustedes Aquí también ustedes pueden deleitarse Pueden venir a comer Hay gastronomía también Todo eso lo consiguen aquí en NaviFest Recuerden, vamos a seguir visitando más estanes Porque esto es Cámara de Comercio de Bucaramanga Llegamos al final de nuestro programa Y me despido No sin antes invitarlos A este gran mercadillo navideño En donde podrán encontrar 24 artesanos Apoyados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga Y muchos empresarios más Ofreciendo excelentes productos Que sin duda les encantará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!